No tengo la más mínima y media de cómo se ha originado, porque yo estoy abajo en el negocio y de repente empezaron a gritar todo que había fuego. Y bajaron por la escalera del costado y bueno, y yo salí. ¿Qué hora habría sido esto? Ni idea, ¿qué hora es? Pero hace más de una hora más. El fuego se origina entonces en el primer piso. Sí, arriba. ¿Y arriba qué funciona? Es un departamento. ¿Familiar? ¿Una familia? Sí, una familia. ¿En su negocio ha tenido alguna pérdida? Creería que no. Todavía no me dejan entrar. Bueno, contame, ¿sos la propietaria del...? Alquilamos con mi esposo hace tres años y somos, bueno, yo, mi esposo y mis cuatro hijos. ¿Qué edad de tienen los chicos? Trece, diez, ocho y tres años. ¿Han perdido prácticamente todo? Todo, 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 todo. No nos han quedado nada, todo. ¿Cómo comienza el fuego? ¿Ya tienen las primeras preliminares de bomberos? ¿Cómo comienza el fuego? El fuego no sabría decirle porque estábamos en mi dormitorio con mi hijo mayor y en el dormitorio donde empieza el fuego estaban durmiendo mis dos hijos del medio, en el cual mi hijo empieza a sentir el ruido y él se levanta y ve la llama que sale del dormitorio. Llegaban a salir los tres niños más chicos del dormitorio y nosotros con mi hijo quedábamos prácticamente adentro porque la llama no nos dejaba pasar para salir para afuera. Hasta que pudimos con mi hijo, lo empujé a mi hijo y me agaché y pude salir con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!